Muy buenas a todos chicos, que tal? Bienvenidos a mi canal un día más Como está bien aquí tenemos un nuevo vídeo, pero antes de comenzar con el vídeo chicos Como digo siempre en la descripción tenéis mi página web de monedas Donde encontraréis los precios más baratos, las monedas más rápidas del mercado Tenéis también un vídeo tutorial y 5% de descuento con el código CACHO Y vamos a empezar con el vídeo que como sabéis es el mismo vídeo que subí la semana pasada Pero esta vez toca en Xbox Decirlo que solo va a ser para Xbox One Ya que como pasó la semana pasada la gente de Xbox 360 no me va a poder enviar ofertas Así que ya para ellos al final del vídeo sortearé algo de monedas Seguramente o algo que toque durante el pad opening Para ello que tenéis que hacer? Tenéis que agregarme todos al gamertad CACHO DAME COINS Quería poner CACHO DAME MONEDAS pero no dejaba poner un gamer tan largo Así que ya sabéis, todo lo que queráis me tenéis que agregar a CACHO DAME COINS Por favor solo enviarme petición gente de Xbox One Porque la gente de Xbox normal no le va a servir de nada No me va a poder enviar ofertas de cambio Y lo único que va a hacer es saturarme las personas Como hice la semana pasada seguramente haré pad opening de un millón o más O sea un millón como mínimo Puede ser más, depende de si hay gente que mande monedas O depende de si toca Vamos, si al final tengo más monedas Pero si tengo dos millones me voy a abrir dos millones Pero no sé, un millón seguro que voy a tener Así que ya veremos como lo hago Como pasó la semana pasada Todo lo que me toque lo regalaré mediante oferta de cambio Ya sabéis, preparar vuestras cosas Ir preparando cosas originales Cosas divertidas para enviar Porque al final fueron los que más se llevaron Y que lo realizaré como la semana pasada en streaming El sábado día 6 O sea mañana si estáis viendo el vídeo hoy A las 4 de la tarde hora española Así que ya sabéis, tenéis una cita conmigo A ver si pueden estar varios invitados Que quiero que estén Y como siempre, vamos, lo haré en 2.0 Igual que la otra vez Muchos premios Como sabéis, chicos Lo pasamos muy bien el otro día Así que nada, chicos Os espero Que tengáis mucha suerte en esto Y nada, nos vemos en el Transfer Offer Day mañana Hasta la próxima Dejar un like si os ha gustado Adiós